Un colo, un colo, un colo, un colo, quería un colo. Tragedia en Colombia. Emergencia en Santa Rosa de Cabal. 300 personas damnificadas luego de un deslizamiento de tierra por temporada invernal. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y suscríbete para que descubras todos los detalles. En la madrugada de este martes 24 de mayo en el barrio La Trinidad, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se registró un deslizamiento de tierra que taponó el río San Eugenio, lo cual generó el represamiento y posterior desbordamiento de aguas. Consecuencia de ello, más de 300 habitantes de la zona registran hoy pérdidas materiales. De acuerdo con la gobernación de Risaralda, se instaló un puesto de mando unificado para atender la situación. Estamos planeando acciones concretas para dar respuesta a la emergencia que se registró en las últimas horas en barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal. Hasta el momento han sido evacuadas 70 viviendas, confirmó la entidad. En el lugar, por ahora, hacen presencia organismos de socorro, bomberos, defensa civil y la policía. Todas estas entidades están atendiendo las familias damnificadas. A la fecha, no reportan heridos ni desaparecidos. ¿Qué se puede hacer para mitigar los efectos de la temporada invernal? Cuéntanos en los comentarios. Entre tanto, uniformados de la Policía Nacional adelantan trabajos de rescate a las mascotas que quedaron atrapadas en medio de la fuente. Nuestros uniformados del Grupo Ponalzar y Vigilancia atienden la emergencia presentada en Santa Rosa de Cabal. Para nosotros toda vida es importante, comentó el comandante Javier Raúl Gallego Duque. En el sitio se activó una ruta de emergencia para evacuar las personas del sector y prestar especial atención a la hidroeléctrica Chec por posibles emergencias que puedan ocasionarse en la vereda La Ínsula. Un hecho similar se presentó meses atrás en la avenida del río que dejó varias personas fallecidas, a diferencia de este deslizamiento que cayó en el río y no taponó las casas, por lo que los habitantes pudieron salir de su vivienda. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia en Colombia. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos! ¡Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos!